bienvenido a este nuevo vídeo de tu canal mi experiencia en compras antes que otra cosa te invito a suscribirte es totalmente gratis dándole clic en el botón de aquí abajo que dice suscribirme de color rojo y bueno en esta ocasión te traigo un vídeo acerca de una compra que realicé de una desbrozadora marca trooper aquí está y bueno te voy a hablar acerca de unas características de esta desbrozadora que es el modelo des 26c está o el código 12 49 6 y es marca trooper la compré en una distribuidora oficial de la marca y bueno a mí me ha gustado ya debido que por ahí tengo un jardín citó que estoy cuidando pues la utilizo para cortar el pasto y bueno comentarte que el precio actual de esta desbrozadora está entre 2350 a 2850 pesos mexicanos en diferentes tiendas como electra claro shop o amazon y bueno yo la compré en esta distribuidora de de la marca trooper la compré en un costo alrededor de los mil setecientos cincuenta pesos es el modelo repito nuevamente es des 26 que significa 3 26 es que es una desbrozadora ahí está una desbrozadora y el 26 se trata sobre el tamaño del motor que es 26 centímetros cúbicos aquí está y lo dice 26 centímetros cúbicos ahí está el modelo y este es en este caso de este su manual y bueno vamos a hablar acerca de las características y bueno esta desbrozadora tiene un motor de dos tiempos tiene un motor a dos tiempos ahí está el motor tiene un mango es en este caso este mango que es un mango antivibración es tipo de para mayor control a la hora de estar realizando los cortes del césped y bueno tiene un sistema también suave de arranque tiene una función de desbrozadora así se le llama desbrozadora y también de orilladora para cortar los bordes acerca del del césped también bueno pues se utiliza para cortar césped residencial delgado hierba o maleza ahí detiene todas esas funciones tiene un eje desmontable que es desde aquí de aquí se desmonta este es un eje curvo que se puede desmontar para poder almacenar o resguardar también bueno su diseño permite que tener una buena precisión a la hora de realizar el corte del césped o del pasto y bueno algunas otras características es que el tamaño de corte que podemos alcanzar es de 7 pulgadas es decir aproximadamente 43 centímetros 43 centímetros de corte tiene un tanque de gasolina que está el tanque de gasolina tiene un tanque de gasolina que aproximadamente es de medio litro o 500 mililitros tiene un hp de potencia o un caballo de potencia y bueno la velocidad que llega a alcanzar es de 8.000 revoluciones por minuto esa es la velocidad que llega a alcanzar esta desbrozadora que otra cosa bueno de los elementos que tiene con los que viene bueno viene esta que viene con un arnés para sujetar aquí para mayor comodidad a la hora de cortar el pasto tiene este este elemento que es aditamentos que vienen que herramientas propias de la desbrozadora para desarmar viene con su manual o su instructivo de la desbrozadora gasolina y ahí viene el modelo para poder entender cómo funciona cómo hacerla encender y darle mantenimiento aquí viene nuestro mango de control que es para acelerar para encender y aquí viene el mango tipo de muy importante que esta desbrozadora en todos los lados tiene etiquetas con instructivos de que se tiene que hacer por ejemplo aquí aquí de este lado aquí de este lado también una etiqueta para saber cómo encender la desbrozadora acá sobre advertencia sobre el manejo etcétera y bueno otras características también muy importante que tiene es que utiliza gasolina aquí está la gasolina yo por ejemplo uso en este en este envase y bueno la gasolina se mezcla tiene que hacerse una mezcla 40 a 1 41 con este aditivo este es el aditivo que también es marca trupper y en este caso este es de 118 mililitros y al hacerse la combinación o la mezcla se tiene que hacer 41 significa que por cada litro de gasolina se tiene que aplicar 25 mililitros del aditivo o en este caso aceite es muy importante para la mezcla porque es la mezcla bueno para el buen funcionamiento de nuestra desbrozadora muy importante el hilo el hilo hay tres tipos de hilo que puede usar la desbrozadora los hilos el tamaño o el grosor del hilo o el diámetro más bien vale de los dos milímetros a los 2.7 milímetros es importante que el grosor de este hilo va a depender lo que quieras cortar si es un césped o pasto muy delgado pues tiene que ser por lo menos dos milímetros y si es donde vaya a cortar maleza o pasto más grueso o hierbas o maleza tienes que usar un grosor más más amplio un 2.4 milímetros o un 2.7 el de 2 milímetros es normalmente es color verde este es de 2.4 milímetros y es color naranja y el de 2.7 milímetros es de color rojo es el más grueso y bueno que otros otros aspectos debemos conocer bueno el consumo de gasolina que tiene esta desbrozadora es aproximadamente de punto 42 litros por hora su peso aproximado es de 5.2 kilos y bueno en este caso este hilo que yo compré es de 78 metros y es de 2.4 milímetros también marca trooper y lo compré en la misma en la misma distribuidora en conjunto con el aditivo y muy importante que les voy a enseñar que utilizo yo para limpiarla pues se utiliza un cepillito un atomizador con agua y un trapo o en este caso una microfibra y esto es porque cada que lo uso a la hora de que bota el pasto pues bueno va quedando así color verde y bueno todo esto se llena de pasto se pasto pasto todo esto y es muy importante tenerla darle su mantenimiento constante para alargar su vida útil y bueno aquí también muy importante aquí es donde se coloca el hilo este se retira muy fácil de retirar con este tornillo se enreda el hilo para volver a recargar y empezar a hacer cortes aproximadamente les digo que son 43 centímetros de corte y ahí viene su caja esta es su caja ahí nos dice que es la desbrozadora gasolina muy buen diseño motor de 26 centímetros cúbicos un hp de potencia o 746 watts ahí viene que es el fácil ensamble con el eje curvo que es éste a partir de aquí se puede desmontar y este es el eje curvo también nos dice que es 17 pulgadas de capacidad de corte o 433 milímetros o lo que es lo mismo 43 centímetros este es su caja y bueno que otra cosa que podemos mencionar el eje es desmontable buena precisión la combinación de en la gasolina con el aditivo que es 41 o la otra forma que lo pueden entender eso de 41 es por cada litro de gasolina 25 mililitros del aditivo y bueno hasta aquí sería todo este vídeo acerca de la desbrozadora marca trooper modelo de 26 espero que te haya gustado si te gustó déjame tu like si tienes alguna duda de la caja de comentarios y bueno te invito nuevamente a suscribirte es totalmente gratis y nos vemos en el siguiente vídeo gracias